Licenciada María Cecilia Rodríguez, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Seguridad para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Si así no lo hicierais, Dios la Nación es lo del mundo. Juan Carlos Molina, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Programación para la Prevención de la Tradicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, para que me puse nerviosa y me faltó una parte de la fórmula que temo que algún opositor me impugne mañana el nombramiento, así que voy a completarla y vos volvés a repetir, sí juro, para que no haya dudas, por favor. Porque si equivocan no se equivocan, no se equivocan más. Me tenía que pasar con Juan Carlos, me pone nerviosa, me pone nerviosa. Para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina, si así lo lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Gracias.